Mi mayor logro ha sido firmar gracias al apoyo de mis padres, de toda la gente que me ha apoyado y pues llegar a Grandes Ligas que era el sueño de todo, desde niño que yo quería llegar a Grandes Ligas y ser un pelotero de Grandes Ligas. Pues ese nombre sucedió, yo creo que fue en julio del 2010, si no me equivoco. Yo estaba en un viaje en Florida, en Fort Myers, Florida. Entonces pues estaba con un equipo de cagua, entonces el hijo del dirigente está viendo la película que se llamaba así Sugar, tras la de un pelotero dominicano que estaba en las Ligas Menores y el muchacho de ahí que se parecía a mí en mi cara y eso, y él me llama para el cuarto y me dice ah, tú te pareces a él, de ahora en adelante yo te voy a empezar a llamar Sugar. Y pues después de ese día ahí ya mi nombre se quedó así, de todos lados me llamaban Sugar, 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 ya casi nadie me llama Edwin, todo el mundo me llama Sugar ahora. Y la gente me veía y me decía mira, mira Sugar, ahí Sugar, nos podemos tirar una foto contigo. Bueno, igual que a cada sitio que voy la gente me ve y me saluda, me desea buenas vibras y eso me gusta porque la gente ve el trabajo que uno ha hecho y lo respalda. Yo lo miro como nota de agradecimiento porque ellos ahora mismo me ven como un héroe pero yo los vi a ellos como un héroe cuando me ayudaron en las actividades y todo, pues ellos dieron de su mano, pues yo les agradezco siempre a ellos y en las redes, en todos lados que puedo darle las gracias a toda la gente que yo se las doy porque sin ellos yo no podía haber ido a llegar. Y pues para los niños siempre me ven por ahí, siempre me están gritando, ¿eh cómo está? ¿todo bien? Pues de verdad, como yo cuando era niño siempre tenía un héroe, pues ahora ellos tienen uno y yo voy a tratar de echar para adelante siempre para que ellos me vean con una buena imagen y tratar de ayudarlos siempre que yo pueda. Y siempre los seguiré ayudando porque son los jóvenes que están subiendo del barrio aquí y que en un futuro, Dios quiera, sean alguien también, sean igual que yo o mejor que yo en un futuro, pues yo los quiero ayudar para que se les sirva de motivación y puedan salir hacia adelante. ¡Gracias!